Brindaremos por volvernos a encontrar Porque nuestro amor no existe, barreras ni control Porque siempre estarás en mi corazón Brindaremos por nuestros sueños compartidos Por esos besos que aún nos toca vivir Brindaremos hoy y siempre por esa fuerza del amor Porque siempre estarás en mi corazón Hoy no sé qué nena Juntos por la felicidad Brindaremos por nuestro eterno encuentro Que siempre se amamos los dos Ahora nos mantenemos siempre Sin importar el que dirá El amar nos mantenemos juntos Luchando hasta el final ¡Vamos! 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 No sé qué nena Juntos por la felicidad Brindaremos por nuestro eterno encuentro ¡Vamos! Que siempre besábamos los dos ¡Vamos! 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 ¡Vamos!